Y después de hacer balance, el Cine Capitol mantiene cifras elevadas de espectadores en el año 2017. El Cine Capitol se ha convertido en uno de los principales recursos culturales de la ciudad con una programación estable, novedosa y de calidad todos los fines de semana del año. En su tercer año de andadura, este servicio ha incrementado ligeramente los datos de asistencia relativos al año anterior. Más de 24.000 personas han disfrutado este año del cine en Calatayú, tal y como ha informado la empresa concesionaria del servicio de Cinegest Tráiler. Es por tu bien ha sido la película española más vista, mientras que La Bella y la Bestia ha cerrado con un mayor número de espectadores. El cine infantil también ha contado con cifras muy positivas, siendo Tadeo Jones 2 la más vista. La diversidad de la programación, la llegada de estrenos al mismo tiempo que las principales salas, la calidad del sistema digital y los precios reducidos, han hecho que el cine se haya convertido en una de las principales propuestas culturales de nuestra ciudad, explica el concejal de Cultura José Manuel Jimeno. Los usuarios de la tarjeta cultural también se benefician de descuentos en las entradas al Cine Capitol. Asimismo, cada semana se sortean dos entradas dobles para las sesiones de cine del fin de semana entre los 2.000 usuarios de este servicio. Además de esto, contarles también que mantener el cine en las mejores condiciones es uno de los propósitos del Ayuntamiento Bilbilitano, que va a realizar una inversión de 45.000 euros para renovar equipos de calefacción. Estas mejoras se realizarán en los próximos meses, una vez aprobados los planes de Diputación Provincial de Zaragoza. Mientras, se ha instalado un sistema provisional para reforzar la calefacción de la sala. Y mañana miércoles, día 10 de enero y también el próximo 15 de enero, habrá unas sesiones informativas acerca de la escuela-taller y del taller de empleo. Aquellas personas interesadas en participar en los programas de formación para el empleo que pondrá en marcha próximamente el Ayuntamiento de Calatayud, la escuela-taller y el taller de empleo, contarán los próximos días con sesiones informativas. El miércoles 10 de enero se celebrará la sesión informativa para los interesados en participar en la escuela-taller y el día 15 tendrá lugar la relativa al taller de empleo. Ambas reuniones serán a las 9 de la mañana en la UNED. El Ayuntamiento de Calatayud ha recibido la concesión de estos programas formativos y laborales por parte del Instituto Aragonés de Empleo. La escuela-taller mejora de zonas ajardinadas está enfocada a la especialidad de jardinería y orientada a menores desempleados de hasta 25 años. Por su parte, en el taller de empleo Calatayud Espacio para la Participación Ciudadana, se trabajarán aspectos relacionados con la albañilería, también la carpintería, fontanería y climatización y estará dirigido a mayores de 25 años. Ambos proyectos contarán con un periodo teórico y posteriormente una puesta en práctica de los conocimientos en una acción concreta. Y con esto finalizamos este espacio informativo. Les dejamos en compañía del Canal Andalucía y les esperamos de nuevo mañana a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!